Desde el gran almirante en la ciudad corazón, Santiago, hoy nos encontramos con Dionis Sánchez, quien es senador de la República Dominicana por la provincia de Pedernales. Así que, Dionis, un placer tenerlo aquí con nosotros en el sector externo, así que las cámaras son todas suyas. Jaime, para mí sí es un verdadero placer poder estar aquí en esta actividad, que por lo que veo va a reventarse, va a resultar pequeño el lugar, y no es para menos, porque eso es Demóstenes Martínez. Así que, hoy, con la presencia del doctor Leonel Fernández aquí, proclamamos a Demóstenes Martínez. Así que, yo quiero que usted me le dé un mensaje a su amigo y próximo compañero en la Cámara de Senadores, Demóstenes Martínez. Miren, más que a Demóstenes, al pueblo de Santiago, Demóstenes es el político que se parece a Santiago. Trabajador, capacitado, sencillo, humilde. De verdad que, para Santiago, Demóstenes es el verdadero representante. Lo ha demostrado cuando le ha tocado. Como diputado lo hizo excelentemente bien. Y nosotros no tenemos dudas de que una vez llegue al Senado de la República, lo hará mejor. Demóstenes es, verdaderamente, ese representante que necesita Santiago en el Senado de la República. Leonel, muchas gracias por participar aquí con nosotros en el sector externo y saber que eres el vocero de la fuerza del pueblo en la Cámara de Senadores. Un final mensaje de cómo has trabajado para que se mantenga la posición firme en ese poder legislativo. Mire, nosotros tenemos ya muchos años en el Congreso. Vamos a cumplir 18 en el Senado y 4 en la Cámara de Diputados. Son 22 años. Me tocó estar en el gobierno, en el partido de gobierno, y ahora nos toca estar en la oposición. Y siempre digo que el soberano asigna roles. A nosotros nos ha tocado hasta el 24 el rol de oposición. Y eso es el equilibrio de la democracia. Y por eso nosotros, permanentemente, estamos haciendo el trabajo que nos corresponde en defensa del pueblo, en defensa de la mayoría, en defensa de los más necesitados, enfrentando los abusos del gobierno. Porque nosotros, como oposición, tenemos que hacer el trabajo que el soberano nos asignó. Y como vocero de la bancada, la mejor bancada, la bancada de la fuerza del pueblo, tiene excelentes legisladores en representación del pueblo dominicano. Y no tengo dudas que próximamente, ya el pueblo, conociendo lo que es el resultado de los legisladores que tiene la fuerza del pueblo, votará para que la fuerza del pueblo tenga una mayoría en el Congreso Nacional. Señores, Dionis Sánchez, quien es vocero de la fuerza del pueblo en el Senado, senador de la República Dominicana y miembro de la dirección política de la fuerza del pueblo. Gracias, Dionis. Gracias a ti, hermano. Un placer. Un placer.